En esos puntos son los que nos vamos a centrar, que son los puntos visibles que nosotros hemos podido detectar. Entonces, este avance de ver el plano general nos va a permitir, pues ya con un sustento más técnico, poder seguir presionando a la SCT para que corrija esta vía. Larisa, se les informó del tema de Aldesa, que ya no está esta empresa que se le rescindió el contrato, y de quién se va a hacer cargo de todos estos pendientes que ustedes han detectado. Al parecer, todas estas correcciones, el procedimiento es que ellos tendrían que pedir algún recurso extraordinario para que se lleven a cabo. No se habló de nombres de empresas aún. Yo creo que en eso nosotros no tenemos ningún tipo de interés ni de injerencia. Pues, puede ser que sí, porque nosotros vamos a exigir, hasta las últimas consecuencias, que esa vía quede segura para todos los usuarios. ¿Se tiene un estimado cuánto podría llevar todos estos pendientes que aún no están? ¿En tiempo? Ah, ¿en dinero no? Nosotros desconocemos.